Música Compañeras y compañeros legisladores, el sector de la aviación se ha caracterizado por contar con un crecimiento dinámico que ha generado la existencia de una normatividad compleja y exhaustiva, la cual se ha tenido que ir ajustando de acuerdo a las necesidades de este importante sector. Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos en el dictamen que ahora se pone en nuestra consideración un esfuerzo profesional y plural, tendiente a regular una actividad crucial para el desarrollo nacional, procurando en todo momento la seguridad de los usuarios. Con el reconocimiento de las certificaciones llevadas a cabo en el extranjero, se facilitará la capacitación del personal técnico, mientras que con la expansión de la vigencia de la certificación de aeronavegalidad, a dos años se dará certeza jurídica a los usuarios y se contribuirá a terminar con prácticas de corrupción y burocratismo. La prohibición de las prácticas de cabotaje realizadas por permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, protegerá a los prestadores nacionales de este servicio frente a la competencia. En muchas ocasiones del real, proveniente de otros países, pero sobre todo la aplicación de sanciones tales como la revocación de permisos, la imposición de multas y la inmovilización de las aeronaves, garantizará el respeto a dicha restricción. Finalmente, es importante precisar que con las reformas contenidas en el dictamen se implementará un programa estatal de seguridad operacional, el cual, como su nombre lo indica, tendrá como fin el alcanzar un nivel óptimo en lo relativo a la seguridad en las operaciones aéreas. Por lo anterior, es que estimamos que las reformas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos deben ser aprobadas por esta Honorable Cámara, lo cual representaría un avance para las actividades de este sector. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor presidente.